Vale, yo creo que Más o menos Es que como no tengo el tripo de grande porque me he traído solo el chiquitito Estoy apoyando, ah bueno, espera Aquí Aquí ya está bien Bueno, espero que la luz no se vaya yendo, viniendo Porque hace un día de perros hoy en Madrid No gritaréis mucho porque tengo a Marte aquí al lado El piso es muy pequeñito como visteis en el anterior vídeo Que es el vlog donde me mudo a Madrid Os enseño el piso donde estoy ahora Os lo voy a dejar por aquí arriba Este vídeo no tiene nada que ver porque es un vídeo que creo que os puede interesar mucho Sobre todo aquellos quienes estáis estudiando la carrera de arquitectura Y todavía estáis haciendo clases online Seguid muchos, quizá ya vais totalmente presencial Algunos saléis mitad y mitad, otros totalmente online Yo igualmente quiero hacer este vídeo para aconsejaros algunas cosas respecto a estudiar la carrera online Beneficios, inconvenientes, cómo me fue a mí Yo al fin y al cabo estudié un año y medio básicamente online Aprendí bastantes cosas de estudiar esta carrera que es tan práctica Vía... telemáticamente Bueno, hola a todos y bienvenidos otro día más al canal Que no he saludado Yo soy Miriam por si eres nuevo Como os he dicho, hoy os vengo a explicar un poco Pros, contras, estudiar la carrera online Puntualizar que muchos consejos o muchas de las cosas que voy a decir También son perfectamente aplicables a cualquier otra carrera A algún punto no, pero mayoritariamente Sí que es para cualquier tipo de persona que estudia cualquier carrera Poniéndonos un poco en contexto Yo acabé la carrera el año pasado Como os bien os he dicho, hace un año y medio que hice lo que es la carrera vía online A no ser cuatro o cinco clases así puntuales Que tuvimos que ir presencialmente Que realmente no sirvió de nada porque entre distancias La cantidad de gente que éramos en clase No se escuchaba casi al profesor Los grupos eran enormes Entonces al fin y al cabo acostumbrada al online Es verdad que en ese sentido y con las normas del COVID Era mucho más fácil hacerlo vía telemáticamente Quiero intentar pues contaros desde mi punto de vista Y aconsejaros algunas de las cosas que creo bastante esenciales Tener en cuenta si estáis haciendo esta carrera o cualquier otra carrera de forma telemática Antes de nada os voy a dar unos pros y unos contras De estudiar lo que es la carrera online Cosas que a mí personalmente me han servido Me han ayudado a que sea online Por ejemplo una de ellas es las presentaciones online O sea realmente O las presentaciones de cualquier proyecto, de cualquier trabajo Es verdad que a mí personalmente me gusta mucho exponer en público Pero es verdad que para aquellas personas que lo pasan un poco mal Pues pueden tener un guión O seguir como un poco una pauta Para presentar un proyecto o un trabajo o lo que sea A mí personalmente no me gusta estar como pendiente todo el rato del guión Aparte de que tampoco queda muy bien ni muy profesional Pero una cosa que me ayudó mucho es que tuve que hacer un proyecto en inglés Entonces es verdad que en ese sentido me ayudó bastante Porque me expreso mucho mejor en español evidentemente Y el inglés pues el tener una pauta me ayudó mucho Otra de las cosas buenas de estudiar online es el horario O sea el hecho de levantarte, desayunar, prepararte, acicalarte Y quedarte en casa y conectarte Que sea tan rápido no tener que coger el metro o el transporte público Para llegar a la uni Al fin y al cabo yo tardaba más o menos media hora en llegar a la universidad Y sobre todo en invierno todo oscuro Con frío se agradece Se agradece tener que levantarse y solo conectar el ordenador Y estaría en clase Pues esto de poder desayunar en clase Eso es una gozada Pero eso es peligroso y más tarde os diré que es muy importante tener una buena rutina Para no volverte loco básicamente Luego tengo aquí una lista y realmente hay muchas más contras Que a mí personalmente me pesan mucho más que los pros O sea lo que he dicho Pues sí hay muchos beneficios de estudiar online La comodidad, todo esto que os he dicho Pero sinceramente el hecho de no poder sociabilizar Sobre todo la gente que habéis empezado O empezasteis el año pasado Y apenas pudisteis hacer grupo de amigos en ese sentido Porque todo era online y es muchísimo más complicado O el hecho de estar con la gente Conocer a la gente El hacer grupos El tomarte una cerveza después de clase Todo eso Creo que forma parte de la vida universitaria Y creo que también es lo que mola De ir a la universidad presencialmente Luego creo que también es muy importante El entendimiento que tienes con el profesor O la relación alumno-profesor Quiero decir En universidades enormes y inmensas Donde hay 300.000 alumnos por clase Ya es complicado de por sí Tener esta relación tan cercana con el profe Pero es verdad que online Es mucho más complicado Al fin y al cabo El profesor si sois tantos en clase No puede veros a la vez Y realmente eso sí que Puede condicionar un poco A la hora de tener un trato Un poco más cercano con vuestro profesor Otro inconveniente Es que sea todo, todo, todo digital Me explico Es verdad que la carrera de arquitectura Es súper práctica Hay que hacer maquetas Hay que hacer bocetos Hay que hacer un seguimiento de proyectos Mil cosas, ¿no? Impresiones Pruebas de impresión El saber imprimir también un plano Es verdad que hoy en día Y con toda la tecnología Pues se trabaja mucho más en digital Y es verdad que te ahorras muchísimo papel Pero es verdad que Que bueno, desde mi punto de vista El poder hacer una maqueta Llegar con el plano a escala X Con el profesor Y que te lo raye Y que te lo corrija ahí mismo Es mucho más cercano Y es mucho más fácil de entender Pues la corrección del profesor Cosa que yo mayoritariamente he podido tener A lo largo de la carrera Es verdad que este último año Sobre todo quinto Era muy difícil, ¿no? El profesor pues garateaba un poco Así como podía con el ratón A través de la pantalla Pero claro, no era lo mismo A veces no acababa de entender Lo que queríamos preguntarle O a qué queríamos preguntarle en concreto Y eso en general Según quien lo vea Hay gente que dirá Pues genial que no haya papel O pruebas de impresión Porque es verdad que también Las impresoras dan mucho dolor de cabeza Pero bueno, es verdad que A la hora de imprimir un plano El saber dominar un poco Pues las tablas de plumas Que se vea bien Que tenga buena calidad El tipo de papel Pues todo esto Yo creo que forma parte también De la carrera Y creo que es esencial Pues tener un mínimo conocimiento ¿No? Otro inconveniente es que tienes Más distracciones en clase Pues evidentemente Estás en tu casa Te apetece tomar algo Te apetece ver Yo qué sé Voy a hacer una pausa Y la pausa dura como una hora El móvil Pues evidentemente Es un gran inconveniente Que en clase también Puedes Pues coger el móvil O tener distracciones Sí, pero no tanto Y luego por último El estar delante del ordenador Tanto tiempo O sea, ya de por sí La carrera de arquitectura Te pasas un montón de tiempo Delante del ordenador Como para encima La propia clase También tener que estar Delante de una pantalla Y eso es verdad que yo Lo he notado mucho Y cansa, cansa muchísimo Cansa mucho estar todo el día sentada Sin moverte Y al acabar estar cansada Quiero decir Cuando realmente Lo que necesitas es moverte Salir a dar un paseo A dar una vuelta Pero es que estás tan agotada mentalmente Que es lo que menos te apetece Ahora vienen los consejos Que desde mi punto de vista Os puedo dar Sobre todo Muchos son muy obvios A mí personalmente Algunos de ellos Me han costado hasta cumplir Porque cuesta O sea, realmente Por ejemplo El saber hacer breaks Y el saber parar Como bien he dicho Yo me levantaba Encendía la clase Estaba en clase Después de clase justo Tenía una reunión Con mis compañeros de proyecto Para hablar del trabajo De lo que sea Comía rápido Y luego yo me ponía Toda la tarde A trabajar ese proyecto Hasta la noche Y es que Tienes que parar O sea, tienes que parar Y sobre todo Tener como Un hobby Una actividad Que te saque Por lo menos Unos minutos De esa rutina Constante De estar pendiente Del proyecto De la carrera De todo Salir a correr A hacer deporte A quedar con amigos Algo genial Y que yo personalmente A veces no cumplía Y eso pues Me perjudico mucho Es el hecho de Usar tu espacio de trabajo Como espacio Para hacer otras actividades Como comer Cenar Ver una serie Realmente mi escritorio Se acabó Convirtiendo En mi única casa O sea Yo estaba en casa Pero es que Solo estaba delante Del escritorio Y a veces estaba tan agobiada Con un trabajo Que hasta le decía A mi familia Me cojo el plato Y dice no Un día que mi madre Me dijo no No, aunque estés estresada Y comas en 5 minutos Te vienes a comer Con todos en la cocina Tal No era normal Al fin y al cabo Mi mente no desconectaba De estar en el escritorio Tuve que hacer un esfuerzo Bastante heavy Para no hacerlo Esto es verdad que No 100% puede depender De vosotros Y es que A poder ser Yo recomiendo Que estéis en un lugar Amplio Con luz natural Que ventile bien Que os entre bien el sol Bueno, da igual La orientación de cada edificio Pero que sobre todo Tengáis como Esa ventana Hacia el exterior Que no estéis como Un zulo Como lo estaba yo Yo estaba en una habitación Interior Ya lo sabéis muchos Y es verdad Que el hecho De estar tan encerrada En mi habitación Sin apenas luz natural Donde mi ventana Daba un patio Donde apenas ventilaba Me sentí un poco abogada En según que Que momentos Entonces yo os recomiendo Que si tenéis la oportunidad De poder tener una estancia En vuestra casa Luminosa Ni os lo penséis Y os pongáis allá A trabajar Y para quien no lo tenga También la opción Es poder ir a una biblioteca O a una cafetería Si os concentráis En la cafetería Es verdad Yo por ejemplo En una cafetería Creo que no me podría concentrar Yo me acabaría Distrayendo seguro Vale, una cosa importante Es que os toméis La clase en serio Y esto parece muy obvio Pero es que yo muchas veces No tomaba apuntes O me distraía muy fácilmente Como bien os he dicho Tenéis que tener la cabeza Como si estuvierais En la clase Con el resto de vuestros compañeros Atendiendo la pizarra Cuesta mucho Y a mí me costaba mucho A veces Incluso me iba de la clase Porque decía Da igual Esto No va a entrar Otra cosa es que Encendáis la cámara Y participéis en clase Y estéis activos Como bien os he dicho Muchas veces O sea O en la universidad Todavía más Sois tantos en clase Normalmente Que el profesor Llega un momento Que a través de una pantalla No vea todo el mundo ¿No? Entonces para que tengáis Esta relación con el profesor Para que os vea Para que os tenga presente Para que os reconozca Al menos Sabéis que tenéis Esta participación Encenderos la cámara Participar en clase Importante Y antes también Ya lo empezaba a decir Tener una rutina Chicos Mucha gente Bueno Es que es muy fácil Levantarse en pijama Encender el ordenador Con el bol de cereales Empezar a desayunar En pijama Delante de la clase Con la cámara apagada Y esto Yo lo he hecho No me escondo Pero llegó un momento Que dije No puede ser O sea digo Tengo que crear una rutina Levantarme Ducharme Sobre todo No es tan caros Como en casa Con el pijama O con la ropa Como de estar por casa Si no Porque al fin y al cabo Si no Luego el cuerpo se acostumbra Nosotros vamos a lo cómodo No a lo fácil A lo que no Pues no Hay que Hay que obtener Esa misma rutina Que tendríais Si fuerais a la universidad En cuanto a los trabajos En grupo La carrera arquitectura Al ser una carrera tan práctica La mayoría de veces Han sido en grupo Es verdad que Es bastante importante El hecho de poder Tener a tu compañero al lado Para poder entenderos bien A mi y a muchos Nos costó poder Hablar Opinar Y decidir un proyecto Analizar un proyecto O lo que sea Hacer un proyecto de cero Al fin y al cabo Si querías dibujar algo Un bocet O lo que sea Si no tenías una tableta gráfica O un ipad O con el ratón Más o menos Pero claro Era un poco desastre Si tenéis la oportunidad Si vivís cerca Entre vosotros O lo que sea Quedad en persona O sea Yo es lo que más os recomiendo Porque es que es lo más cómodo Yo recomiendo que utilicéis herramientas Que os faciliten esa comunicación Por ejemplo Google Drive Es muy bueno Para compartir Y pasar archivos Yo por ejemplo Personalmente A mi me iba súper bien Y con mis compañeros también Hacernos un Excel De las tareas por hacer De quien hacía cada cosa La fecha límite Para acabar ese trabajo Sabes Tenerlo como muy presente Ir completando ese Excel Y todo Sabes Porque así todos Veíamos lo que hacían todos Y cada X tiempo O una vez a la semana O dos veces a la semana Dependiendo del trabajo Hacer pues reuniones vía online Que al final acabábamos a las tantas Hablando de la vida Evidentemente pues A mí eso me pasaba Y es verdad que ahora Lo recuerdo como incluso Divertido ¿No? Básicamente esto es un poco Lo que os quería decir Pero vamos Yo sobre todo quería contaros La experiencia Yo hubiera Dado lo que sea Para poder tener Este último curso Presencial Porque al fin y al cabo Era mi último curso Sí que lo echaba un poco de menos En ese sentido Y me da un poco de rabia Haber acabado de esta manera Tan fría O tan distante Con la universidad Al fin y al cabo Lo importante es que acabe Así que no mucho más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Mis consejos Y ya veis que hay un nuevo setup Pero tampoco durará mucho Porque al final es de octubre Me mudo Pero oye me gusta Es como blanquito Y tal Dejadme en comentarios Cuál es vuestra situación O no sé Si tenéis en cuenta Algunos de estos consejos Que os he dado yo Y no mucho más Espero que os haya gustado mucho Otra vez Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós